Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por este tranquilo amanecer. Tu Espíritu retira de mí las preocupaciones, porque sé que estás en mi cuerpo y me sostienes. Nada sucede sin que tú lo permitas. El mal se aleja y la ansiedad huye ante tu presencia. Me fío de ti porque te amo. Dame vida para invocar tu nombre. Amén. 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 Gracias.